pregunta lo pueden a través del chat y eso sería todo, dicho eso pueden empezar doctor, gracias Sí, muchas gracias, disculpen la enorme demora, todo un detalle familiar y el tráfico es todo horrible, pero bueno, ya estamos acá de verdad, para mí es un gusto estar en mi casa de estudios para dictar justamente un tema bastante importante, que es la ética ¿no? Ustedes son de la Richie en su mayoría y sabemos que la ética es un curso, pero que siendo francos, no le toman en su mayoría mucha importancia ¿no? En la verdad, no debería ser así pero ya que ustedes lo llevan con medicina interna dos, si es que no me equivoco, si la memoria no me falla, entonces obviamente, obviamente eso produce de que no le tomen tanta importancia como debería ¿no? Pero a ver, lo que quiero hacer el día de hoy es hacerle un resumen de lo que es la importancia ética en investigación primero porque a ver, la importancia de la ética en muchas cosas creo que a veces se relaciona bastante al consentimiento informado ¿no? Ya vamos a saber eso qué significa pero también es cierto de que lo que necesito es que vean las consecuencias de una mala ética en investigación claro, van a tener todas las clases donde van a hablar seguramente consentimiento, el comité de ética pero aquí haremos un pequeño resumen ¿no? Empezando con un ejemplo un ejemplo que obviamente no ha ocurrido en Perú a ver, rapidito miren este estudio de el efecto de la nitroglicerina ¿no? sobre el hueso en mujeres posmenopáusicas recuerden que en mujeres posmenopáusicas tenemos un problema sobre todo óseo ¿no? debido al déficit de estrógenos que hay o la disminución de la secreción de este entonces Sofía Yamal una investigadora ¿no? era una investigadora que ella propuso con varios ensayos clínicos que este hueso de nitroglicerina era bastante bueno muy bien entonces salió el estudio salió con muy buenos resultados oh qué genial ¿no? tenemos un un hueso ¿no? algo de fácil aplicación que podría ser muy efectivo para la densidad ósea y este y comenzó el estudio en el año dos mil dos mil diez dos mil ocho y luego otro hubo otro estudio ¿no? también el año dos mil doce pero ¿qué pasó? que ocurrió algo extraño eh se notaron algunos eh algunos resultados o algunos algunos datos presentados en el artículo científico se presentaron algunos datos en el artículo científico que llamaban la atención o sea que aparentemente no eran del todo correctos eh si me explico si ustedes se preguntan ¿qué qué dato podría ser? solo imagínense lo siguiente ustedes saben que la prevalencia de por ejemplo de diabetes es del siete por ciento ¿no? e imagínense que ustedes van al dos de mayo y recortan historias clínicas de manera aleatoria y oh sorpresa tienen una prevalencia del cuarenta cincuenta por ciento si fue de manera aleatoria no tendría por qué aparecer una prevalencia tan grande ¿no? para que ustedes puedan extrapolar ese ejemplo a este ¿no? para decirles exactamente dónde estaba lo raro quizá esta rareza no era tan visible como el ejemplo que les he dado pero se dieron cuenta conforme pasaron los años ¿no? porque estamos hablando del mil doce que había algo extraño en ese manuscrito científico se le pidió a Sofía Yamal la base de datos también la importancia del compartir la base de datos o sea la transparencia eso seguramente es otro tema que hablarán más adelante ¿no? y finalmente después de todo un embrollo Sofía Yamal no supo poder no supo responder cómo defender este tema de cuál fue el error que se encontró qué pasó con estos datos y finalmente una de las cosas que no te gustaría que te suceda es que hicieron una retracción del artículo finalmente o sea que quiere decir una retracción que ha habido errores ya de verdad bastante llamativos que hacen que la revista se arrepienta de haberlo publicado y digan que ya no va entonces básicamente lo sacaron por ejemplo Sofía Yamal llegó a culpar a su estadístico que ella no sabía nada de los resultados y que confió en él en que él hiciera los resultados ¿no? finalmente cuando le pidieron la base al estadístico él no lo tenía porque el estadístico dijo que él estaba de adorno porque Sofía al final hizo todos los resultados ¿no? creo que se están imaginando que aquí hubo una especie de fabricación de datos para que saliera al favor del nitrato o sea finalmente el nitrato no servía pero Sofía Yamal jugó con la data para que saliera a su favor ¿no? y ella hizo todos los datos y los demás los demás coautores confiaron en ella sin darse cuenta de lo que había ocurrido finalmente miren cómo es por ejemplo en otros países ¿no? cómo es en Estados Unidos cómo es en Canadá una vez que vieron este comportamiento antiético de Sofía Yamal primero que el hospital donde ella trabajaba la suspendió y el colegio médico de ese país le quitó la licencia doctor Víctor ¿y aquí en Perú ocurre eso? no en Perú no hay reglamentos tan exactos ya hay bastantes vacíos legales con respecto a una falla una falta ética pero en otros países una falta ética como esta te puede hacer que te quiten hasta el título médico ¿no? entonces simplemente esto hace que ella tuviese que pagar todo una devolver el dinero pagar le quitaron los fondos no pudo concursar por cinco años y si volví a investigar iba a ser bastante vigilada ¿no? paso por paso y obviamente eso ya no es muy agradable ¿no? pero al menos la suspendieron cinco años de licencia médica o sea ni siquiera como investigadora sino como médica y ella obviamente culpó pues culpó presión social salud mental presión de sus padres de se sentía tenía que tener éxito porque así le enseñaron desde la niñez de la niñez etcétera o sea básicamente nada que lo que ven acá justifica el comportamiento que tuvo finalmente ella ¿no? entonces ustedes recuerden pues que los grandes avances de la ciencia y esto tienen que tomarlo muy en cuenta ¿no? a ver comenzando acá los grandes avances de la ciencia han permitido salvar vidas pero también lamentablemente los grandes avances de la ciencia los más importantes del mundo han sido consta de faltas éticas entonces esto siempre ha sido una controversia que hay ¿no? entonces deben comprender ustedes que a lo largo de la historia han habido fallas éticas entonces lo primero que ustedes es importante la ética por supuesto por supuesto es importante la ética porque nos permite estudiar hacer investigación pero sin daño al ser humano ¿no? entonces la investigación la investigación que nosotros hacemos es principalmente dirigida al ser humano y si bien es cierto de que nosotros tenemos que hacer esta investigación o por qué investigamos nosotros ¿no? nosotros investigamos para que la información sea generalizable investigamos para que se conlleve la verdad y mejoremos la salud y la bienestar de las personas ahora tengan en cuenta algo muy importante que les voy a decir la investigación que nosotros hacemos es generalmente dirigida a seres humanos es muy diferente investigaciones por ejemplo de animales y es muy diferente la razón por la cual tú estás por ejemplo haciendo investigación o recolectando datos eso es bastante importante tomar en cuenta y lo van a ver más cuando vean comité de ética ¿de acuerdo? me explico una cosa es que tú vayas a encuestar personas lo clásico que hacemos y para eso tú necesitas pasar por comité de ética necesitas tener un consentimiento informado y algo muy diferente es utilizar una base un análisis secundario de base de datos porque el análisis secundario de base de datos en su mayoría si es de acceso libre no requiere comité de ética ¿por qué? porque no estás interactuando directamente con seres humanos y la razón por la cual se recolectó esa base no es por investigación en su mayoría o si lo fue ya este pasó por comité de ética y la base de datos es de acceso libre para que cualquier persona lo pueda utilizar tengan en cuenta estas cosas siempre para poder para poder no caer en un tema de contradicción ¿muy bien? entonces solamente acá para darles un resumen a ver ¿qué es lo lamentable? por así decirlo que a lo largo de la historia que a lo largo de la historia miren acá desde el 93 ¿no? por ejemplo ¿no? desde el 93 lo que nos hemos encontrado es de que cada ley que usted o cada norma que ustedes han aprendido que a ustedes les han enseñado Helsinki y todo lo demás ¿no? Bell el reporte Belmond todo ha nacido por hecho ha nacido por el hecho de que se cometió una falta ética ¿ya? ¿cómo es eso? miren perdón me explico a ver por ejemplo uno de los eventos más importantes fue el estudio de Tasquí este de acá este de acá el estudio de Tasquí también fue conocido como el estudio de sífilis del hombre negro y se desarrolló en Alabama ¿no? en la ciudad de Alabama en Estados Unidos del 32 al 72 miren luego tenemos a los nazis ¿no? y al finalizar la segunda guerra mundial tenemos también estudios aunque aquí no se nota bien con claridad tenemos también los estudios de sífilis en Guatemala por ejemplo etcétera ¿pero qué pasa con Tasquí que es el que primero me interesa para que ustedes recuerden ¿no? ¿con Tasquí qué pasa? miren hacia finales de 1932 el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos que es como el centro de epidemiología o de la dirección general de epidemiología aquí en Perú quería saber la historia natural de la enfermedad de la sífilis la historia natural que ustedes conocen como si ustedes ya han pasado medicina interna deben conocer que la sífilis tiene hasta tres etapas ¿no? primaria, secundaria y terciaria ya querían conocer eso eso no se conocía ¿no? entonces se sabía escuchen bien se sabía que había una alta prevalencia de enfermedades venerias en diversas comunidades de los Estados Unidos por ejemplo por ejemplo se encontraba una prevalencia hasta del 22% de sífilis en hombres y hasta sífilis congénitas un 62% entonces en 1932 se cogió esta ciudad con 399 participantes morenos con sífilis ¿no? y simplemente se les pidió que querían ser observados para que veamos el curso natural de la enfermedad no había ojo no había tratamiento en aquel entonces ¿no? y compararon a estos 399 con 200 hombres o sea se parió por edad ¿de acuerdo? de alguna manera y se comparó con una cantidad de hombres que no tenían sífilis y querían saber querían tomar muestras de líquidos de folorraquidio tomar muestras de sangre etcétera y se les ofrecía entre varias cosas por ejemplo transporte almuerzo medicinas para otras enfermedades que no sea sífilis o sea que si tiene diabetes si le pagan para su diabetes si le pagan para su hipertensión hasta el día que muriese también le pagaban el sepelio a la familia por si acaso ¿no? y ojo lamentablemente para tomar algunas muestras porque si ustedes me han escuchado bien yo les he dicho se les pedía líquido cefalorraquidio y alguien me decía pero ¿cómo aceptaban que les que les que les punzaran de vez en cuando porque eso es doloroso? ¿cómo les podían aceptar? porque les les mentían diciendo de que estos tomas de líquido cefalorraquidio eran parte del tratamiento para la sífilis tratamiento experimental era una era una desfachatez una gran mentira pero se les mentía porque necesitaban examinar el líquido cefalorraquidio para saber cuál era su comportamiento de este para con la sífilis ¿no? entonces los siguieron 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 estudiándolos pero ¿qué es que ustedes recuerdan? si por ahí recuerdan un poco de historia de la medicina en el 46 se descubrió que la penicilina era tratamiento para la sífilis o sea que si este estudio comenzó en el 32 ya en el 46 se podía haber utilizado la penicilina para estos pacientes ¿se les dio? no no se les dio no se les ni siquiera se les hizo conocer que había tratamiento y hasta el 72 los mantuvieron en seguimiento se morían de sífilis tenían las complicaciones que ustedes ya conocen ¿no? tenían todo eso todo eso lo registraron todo eso lo registraron pero no se les dio tratamiento ¿por qué? porque tenían tenían y tenían que conocer la historia natural de la enfermedad fue hasta que un periodista descubrió este hecho hubo una denuncia de por medio hubo unas disculpas presidenciales ¿no? por si acaso y entre otras cosas más que se tuvieron que disculpar pero sí tengo que ser claro que no se finalmente no se les no se les metió a la cárcel a ninguno de los médicos responsables eso es tasquil por si acaso los nazis ya creo que no es necesario explicarles sobre los nazis ¿no? o sea los nazis realmente no es necesario ¿no? pero sí quiero decirles que fue o sea debido a que teníamos este tema con los nazis o sea y que los nazis experimentaron entre muchas cosas la hipotermia la malaria experimentaron por ejemplo la desanalización del agua perdón le quitaban sal al agua poco a poco y veían hasta qué punto el agua era bebible y les daban a los judíos les daban a los judíos de tomar esta agua para ver si era compatible decirle con la vida o no entonces todos estos ejemplos ¿no? ¿qué produjo finalmente? ¿qué cosa ¿qué cosa se produjo finalmente? de que terminada la segunda guerra mundial con los prisioneros que lograron escapar llevaron a juicio a los médicos a los médicos de a los médicos de nazis ¿no? ¿y dónde fue? en la ciudad de Nuremberg en Alemania en el año 47 y ahí en la ciudad de Nuremberg producto de los problemas nazis se llevó a cabo y se creó el código de Nuremberg el código de Nuremberg fue uno de los primeros documentos normativos en el campo de la ética de investigación ¿cómo nació este documento o este código de Nuremberg? debido a los experimentos nazis o sea después del problema apareció o sea antes si no hubiese habido un escándalo no se hubiese creado esto ¿muy bien? y quiero ser claro el código de Nuremberg no tuvo impacto en los Estados Unidos o sea los Estados Unidos por su lado a pesar de que había salido el código de Nuremberg en el 72 seguían experimentando con los hombres negros ¿no? en la ciudad de Alabama ¿no? y por el otro lado eso en la ciudad de Alabama ¿no? y por el otro lado por ejemplo en Guatemala también se estaba se estaba estudiando sífilis entonces miren o sea quiere decir que este código de Nuremberg que fue en Alemania ni le molestó a los estadounidenses ahí fue donde en el 64 ¿no? ahí fue en el 64 donde donde nació la declaración de Helsinki la declaración de Helsinki nació en el 64 norma también para mejorar y hacer hacerlo de panorama mundial todo el tema de del código de Nuremberg ya que se daban cuenta que varios países les rebotaba ese código entonces lo hicieron de una manera más llamativa de una manera más vamos a decirlo así mundial ¿no? creando su declaración de Helsinki pero el que ustedes o sea ustedes normalmente colocan en la parte ética del escrito del manuscrito así como colocan también colocan también en el manuscrito o colocan en el proyecto o en la tesis se cumplieron todas las normativas de la declaración de Helsinki y ya esto viene justamente de esta normativa a nivel mundial ¿y qué consecuencias trajo el estudio de Tasquí? o sea el estudio de sífilis una vez que por fin lo descubrieron porque esto no había salido a la luz el periodista finalmente los descubrió y todo y se dio un escándalo en el 72 en el 74 dos años después apareció apareció lo que es el reporte Belmo muy bien el reporte Belmo ¿y qué cosa habló el reporte Belmo? el reporte Belmo finalmente lo que habló fue o el informe Belmo finalmente habló del respeto y de las cuatro bueno clásicamente son tres las tres normativas más importantes del comité de ética respeto por la autonomía la beneficencia y no beneficencia y el principio de justicia esos tres principios ¿no? vuelvo a repetir el respeto por las personas o la autonomía la beneficencia y la no beneficencia ¿qué quiere decir? hacer el bien y no hacer daño y finalmente el principio de justicia ese salió a partir del informe Belmo ¿no? y el informe Belmo nació nació del estudio de Taskin muy bien y miren como en pocas palabras a pesar de que ya habían escándalos seguían habiendo estudios que continuaron y por ahí también hubieron otros estudios porque cuando ustedes leen historia de la medicina con respecto a la ética no se imaginan los escándalos que van a encontrar con solo adelantar es que Japón hacía experimentos con comunidades aisladas de China ya saben que si ustedes han visto perdón por el ejemplo pero seguramente han visto series de Netflix en la China antigua y no tan antigua donde ven pueblitos ¿no? pueblitos ahí ya eso existía y existió y sigue existiendo y esos pueblitos como estaban más aislados de la capital de China estaban en China es enorme ¿no? ahí experimentaban los japoneses eso también y la pregunta del millón es ¿y por qué no fueron los japoneses condenados a algo? porque los estadounidenses les ofrecieron lo siguiente a los médicos japoneses dame tu descubrimiento y no te condeno y esos descubrimientos son los que uno utiliza y lo que está en sus libros por ejemplo ustedes aunque ahorita se me ha ido el nombre pero en reumatología las artritis de células gigantes la enfermedad de Genoscholder y estos nombres medio raros son nombres de nazis son nombres alemanes claro que ahorita hay una corriente y seguramente sus médicos se los deben sus profesores de reumatología se los deben haber comentado tratan de cambiar los nombres a un nombre más general para evitar recordar que esa enfermedad fue estudiada principalmente y se conoció la historia natural de la enfermedad por una falta ética pero para que ustedes vean que lamentablemente el mundo no es tan blanco y negro utilizamos mucha información que nos ha permitido conocer las vacunas conocer la fisiología humana y todo con faltas éticas claro no era la manera pero digamos que ese era el punto lamentablemente entonces aquí tienen otros estudios que ya para no ir mencionando y no ir a aburrirlos hay un montón de estudios para cuáles mencionar lo más importante que tienen que recordar ustedes es el código de Nuremberg que nació de la segunda guerra mundial después los principios de Gensinsky que son los reglamentos a nivel mundial que todo el mundo menciona sin conocer qué significa y finalmente el reporte que habla de los tres principios o bueno si le agregas uno más los cuatro principios más importantes a nivel mundial de ética entonces cuando ustedes pongan la parte de ética si hablan del consentimiento informado se respetaron los principios de la declaración de Gensinsky si generalmente todo el mundo pone eso sin saber lo que significa exactamente o algunos ponen se respetaron todas las normativas del informe del reporte Belmo por ejemplo y hay más hay más por si acaso o sea hay más porque por ejemplo la declaración de Gensinsky básicamente la declaración de Gensinsky es el riesgo beneficio principalmente y la declaración de Gensinsky dijo que todo debe ser pasado por un comité de ética ellos fueron los culpables mientras que el informe Belmo los tres principios fundamentales y el código de Nuremberg ya quedó en la historia pero fue el primer código los primeros reglamentos para aproximarse a la ética en investigación muy bien entonces ustedes ya saben ustedes ya saben exactamente de qué manera tú puedes hacer un estudio de seres humanos recuerden lo siguiente usas historias clínicas debes pedir permiso sí tienes que pasar por comité de ética tienes que hacer un estudio de seres humanos sí debes pasar por comité de ética muy bien vas a utilizar una base de datos un análisis secundario de base de datos tienes que pasar por comité de ética ahí ten cuidado a veces no es necesario cuando es un análisis secundario de base de datos ¿por qué? porque si la base de datos fue recolectada con un propósito que no fue de investigación pero es de acceso libre al público para conocer un comportamiento en salud pública por ejemplo la ENDES no es necesario pasar por comité de ética por si acaso o sea si alguien usa la ENDES no es necesario pasar por comité de ética pero si alguien utiliza una base de datos que fue recolectada en seres humanos y que fue con fines de investigación tienes que asegurarte que esa base que vas a usar ya fue pasada por comité de ética y ojo que se aclare bien que esa base de datos recolectada tiene los permisos para poder ser usada en otras investigaciones o sea ten bastante cuidado pero la ENDES por ejemplo o el Perú-Mai-Gran Perú-Mai-Gran es un ejemplo de base de datos que sale a la luz y ha sido recolectada por Cayetano para investigación pero el Perú-Mai-Gran es de acceso abierto y cualquiera lo puede utilizar y está dicho en el documento que cualquiera lo puede utilizar con fines de investigación siempre y cuando se cite la base y la ENDES nunca fue recolectada para tu tesis nunca fue recolectada para tu artículo solo que tú aprovechas la data para poder sacar tus resultados entonces como esa data no fue recolectada con fines de investigación no necesitas el comité de ética ni siquiera se les dictó realmente consentimiento de formadores participantes porque no es con fines de investigación es con fines de conocer un comportamiento de salud pública muy bien esas cositas tengan cuidado igual que la revisión sistemática la revisión sistemática no necesita comité de ética ¿por qué? porque la revisión sistemática estudia estudios o sea estudia artículos o sea no necesitas pedir más que citar no requieres permisos adicionales por un comité de ética muy bien pero doctor Víctor no entiendo ¿por qué la universidad nos hace pasar por ejemplo las tesis por todo por comité siempre por un tema protocolar que está muy bien lo que pasa es que debido al desconocimiento en ética muchos estudiantes antes no sabían ¿paso o no paso mi estudio por comité? entonces hay algunos que dicen no, no hay problema el mío solo voy a encuestar ni siquiera le voy a preguntar su nombre solamente voy a preguntar su edad y su sexo y unas preguntas de depresión ansiedad y estrés eso no tengo eso no estoy vulnerando los derechos de la persona no tengo que pasarlo por comité y a eso tampoco es cierto o sea si tienes que pasarlo por comité porque estás directamente interactuando con la persona pero debido a esta confusión en algunos lamentablemente por una falta de cultura ética ¿no? por las razones que les he dado en un principio con respecto al curso de ética que llevamos a veces no se presta mucha atención entonces ahora todo el mundo debe pasar y eso ocurre en todas las universidades o sea todas las universidades al menos que la misma la misma la misma el mismo comité diga que no es necesario que lo pases pasan por comité todos pero ustedes para escritos para manuscritos tienen que conocer eso ¿no? muy bien entonces ustedes ya saben aquí que tienen diferentes tipos de estudios eso ya lo saben muy bien y acá está un resumen básicamente de lo que un resumen básicamente de lo que de lo que consiste todas las normativas que ha habido ¿cuál es el que ustedes utilizan más en la declaración de Gensinski? ¿por qué? porque este es el que el que te pide que por favor uses consentimiento informado pases por comité de ética entonces por eso todo el mundo por eso en la famosa frase se cumplió toda la normativa y toda la normativa que aclara o que se nota en la declaración de Gensinski el reporte el informe de Belmond generalmente no lo menciona porque digamos que bueno más que todo lo mencionan en ensayos clínicos más específicamente aunque se supone que cuando tú declaras que estás cumpliendo lo de Gensinski también estás cumpliendo lo de Belmond ¿no? y aquí tienes otras pautas las pautas las guías de buena práctica clínica y también las pautas para comité de ética e investigación en ensayos clínicos algo que tienen que saber ustedes para ir terminando primera pregunta que por ahí se puede hacer en Perú cada país tiene su normativa en Perú hay normativa ética sí pero solamente o directamente para ensayos clínicos tenemos muchos vacíos legales tenemos muchos vacíos legales con respecto a estudios observacionales que es lo que la mayoría hacemos dos recuerden que en Perú se considera únicamente ensayo clínico cuando es un experimento con seres humanos que incluye medicamentos o sea que si tú haces un estudio por ejemplo para hacer probar una dieta en seres humanos eso no es considerado un ensayo clínico entonces hay un vacío legal con respecto a toda la normativa ética que tendrías que cumplir esta es obvia pero digamos que con hoja en mano eso es lo que sucedería ¿no? entonces en Perú todavía tenemos algunas nos falta una normativa más específica con la mayoría de estudios que hacemos nosotros porque ensayos clínicos no hacemos en su mayoría hacemos estudios observacionales pero no tenemos un reglamento claro para este tipo de estudios ¿no? por si acaso es bueno mencionárselos ¿no? muy bien entonces a ver va un momentito se fue segundo y para finalizar para ir terminando ¿dónde está para compartir? acá está para ir acabando entonces ¿pueden ver de mi pantalla o qué están viendo de mi pantalla disculpe qué están viendo a ver otra vez allá esto seguramente esto seguramente se lo van a mencionar se los van a mencionar en una de las en una de las charlas pero solamente debo mencionarles de que cuando ustedes van o sea cuando ustedes van a enviar un escrito un proyecto a comité de ética tienen que comité de ética va a considerar mucho los beneficios los riesgos los daños y la responsabilidad del investigador municipal o sea ustedes no piensen que el comité de ética va a buscarla sin razón para anular su estudio el comité de ética solamente se va a cerciorar de que ustedes estén siendo éticos con el estudio por ejemplo no tiene sentido preguntarle el nombre del paciente o el nombre del alumno vamos a poner un ejemplo con el tema de una encuesta ya ¿tiene sentido preguntarle su nombre? no ¿preguntarle su N.I.? no ¿preguntarle su correo? no nada que ver porque eso no o sea imagínate que es un estudio de ansiedad depresión y estrés en el estudiante de medicina clásico ¿es necesario preguntarle el nombre? no preguntarle el código preguntarle todo eso no entonces si el estudiante coloca por ejemplo en su ficha de recolección de datos nombre apellido DNI correo todo obviamente el comité ética te va a decir no esto no puedes preguntarle ¿para qué le vas a preguntar? ah porque quiero hacer un estudio de corte y un seguimiento ya eso es otra cosa y ahí para eso se necesitan otras cosas más allá de solamente esos datos ¿no? entonces en un principio hay que tener mucho cuidado porque ustedes saben que estas encuentras llegan a ser anónimas pero comité ética se encarga de cerciorar que esto se cumpla de esa manera ¿no? el comité de ética lo que hace es clasificar qué tanto puedes tú vulnerar el derecho de la persona y te da esas esas pautas ¿no? y ellos te dicen así ellos te clasifican tu estudio de estas maneras ¿por qué? porque el comité de ética el comité de ética evalúa el riesgo y el tipo de revisión del estudio ¿no? y ellos te dicen tu estudio es extento o exonerado ¿qué quiere decir? no necesito volver a verlo tu estudio no 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 incumple ninguna normativa o sea no va a dañar la integridad de la persona por ejemplo estudios secundarios de base de datos que ya les dije que incluso a veces ni se pasa por comité como no está dañando nada porque está usando base de gente anónima o sea los daños mínimos son los daños hacia la persona son mínimos nada se exonera incluso ellos lo colocan extento o exonerado ese es el documento que arrojan la mayoría de ustedes tiene este expedito parcial ¿qué quiere decir? donde te dicen que en un año que tu estudio tiene vigencia un año ¿no? al menos que quieras pedir prórroga y que realmente los daños también son muy bajos pero debido a que vas a manipular gente en el sentido de que vas a encuestar y todo de alguna manera si ellos lo desean si el comité lo desea puede pedir o puede ir a revisar cómo vas avanzando tu estudio o sea te pueden hacer un seguimiento lo cual es rarísimo pero ellos te lo colocan eso es expedito o sea quiere decir ok tampoco es de que no vayas a vulnerar el derecho de una persona es rarísimo que lo hagas pero vas a como vas a interpretar con personas y no con base de datos como acá entonces sí si deseo veo y te vigilo ten mucho cuidado con lo que preguntas ya revisé tu ficha y me parece que está bien o ya revisé tu ficha y quita todas estas cosas estas preguntas como cuál es tu nombre cuál es tu fecha bueno fecha en decimiento puede ser pero cuál es tu nombre o cuál es tu no ni fecha porque así puedes saber de quién se trata a veces entonces más que todo la edad a menos que la fecha sea muy importante para el estudio ni tampoco el correo ni tampoco el código entonces digamos que si todo está bien expedito o parcial o para los ensayos clínicos sí completos o sea que te va a ir revisando de vez en cuando te va a ir supervisando te va a auditar el estudio generalmente los estudios de las tesis o los estudios en su mayoría con encuestas que hacemos nosotros son expeditos o parciales también con historias clínicas también expeditos o parciales porque acuérdense que tiene acceso al nombre del paciente entonces hay que tomar en cuenta que la base de datos no tenga dicho nombre cuando tú lo hagas el excel y los exonerados generalmente son para estudios que ni siquiera requerirían mucho comité lo pasa solamente para cumplir el reglamento como análisis bibliométricos ámbre de la review scope review sistemático review ¿no? analiza y poner la base de datos y ya saben cuál es el cómic muy bien entonces ustedes ya saben cuáles son los criterios que tienes que cumplir para proteger a los sujetos en la investigación ¿no? y ya saben muy bien qué es lo que y esto todo esto ya lo van a ver en otra clase pero recuerden ustedes que estos son los famosos las famosas propuestas de Ezequiel en manual y colaboradores de Ezequiel y manual y colaboradores qué cosas éticos no estudió todos estos de acá o sea chicos y chicas todo esto es cultura general cultura general para que ustedes conozcan porque creo que no está muy bien que tú le preguntes a un tesista estimado X ¿no? ¿qué estás colocando en comité de ética? ah que estoy cumpliendo los principios de la normativa de Gensinski o el reporte Belmond ¿no? y tú le preguntes ¿y qué es qué es la normativa de Gensinski y no te responde o sea lo colocas porque todas las tesis tienen lo mismo solo que tú lo parafraseas para que el turismo no te atrape pero ni siquiera sabes por qué lo estás colocando o qué cosa significa muy bien entonces por cultura general es necesario que lo sepan muy bien muy bien y estos ya son obviamente temas que se hablarán en otro momento sobre cómo cómo hacer un estudio desde el punto de vista de sus investigadores éticos ¿no? éticos normativa de autoría que es robo de autoría autoría fantasma y cómo protegernos o cómo tratar en lo posible de evitar lo que le pasó a Sofía Yamal que finalmente por sus faltas éticas lo terminó perjudicando a su equipo y recuerden algo si ustedes publican un artículo y solo basta con que uno haya hecho una falta ética bastante grave como falsificar datos o manipular datos o algo grave todos caen los del escrito bueno el primero que cae pato es el corresponsal ¿no? pero en realidad todos son perjudicados todos son perjudicados por eso que tienen que confiar en su equipo de investigación y obviamente siempre conocer cómo cómo los demás responden y actúan ¿no? finalmente muy bien eso me parece que a ver va otra vez eso me parece que sería todo no sé si tienen alguna duda alguna consulta a ver sí eso sería todo entonces muchas gracias increíble ponencia e interesante volvernos a recordar la gran importancia que tiene la ética en investigación en la práctica médica e inclusive pues en nuestras vidas cotidianas espero que la ponencia haya sido provechosa para todos si tuviesen alguna duda o pregunta en relación en la ponencia lo pueden escribir en el chat o inclusive alzar su manito para darles el pase y si no hubiese alguna pues estaría pasando al post-test así que esperaremos unos minutos no sé si hay alguna duda alguna pregunta todo claro no he tocado estos temas por un no he tocado estos temas por un punto de vista cómo se puede identificar si hubo manipulación de datos ala mariana buena pregunta a ver a ver primero que es un a ver depende depende qué tan qué tanto haya manipulado la data pero en un principio no es o sea vamos a decirlo así si la ha sabido hacer en un principio no es fácil no es fácil ¿por qué? porque digamos que como les digo si esta persona ha sabido manejar bien los resultados o las prevalencias o por ejemplo como les dije la otra vez ya está re mal pero si quiero falsificar un dato y quiero que sea de diabetes y pongo a ver la prevalencia ¿cuánto normalmente? siete entonces haré que mis datos claro lo cual también demora demasiado porque tienes que hacer que todo encaje bien entonces ya voy a hacer que voy a hacer que mis datos sumen esa cantidad miren dos las asociaciones que encuentres que tenga que tenga sentido lo que lo que han encontrado porque a ver generalmente no es que sea muy común no es que sea muy común que los estudios observacionales ¿no? sean puestos a sean puestos a como dicen sean evaluados para haberse habido falsificación o no lo que más se nota son los ensayos clínicos ¿no? son los ensayos clínicos pero no se sorprendan de que en cualquier momento a uno se le puede ocurrir y está muy bien ah ¿y saben dónde cuando se dan más cuenta que hay una falsificación de datos? cuando se pide la base de datos y eso sí ha ocurrido por ejemplo le piden le escribe un autor le dice por ejemplo Mariana me gusta el estudio que Mariana ha hecho Mariana me gusta bastante el estudio que has hecho tú me gustaría por favor que me compartan la data porque estoy haciendo una revisión sistemática donde justamente voy a utilizar tu base de datos ahí a veces y a veces cuando tú no le contestas le envía un correo a otro del equipo y como teóricamente todo lo del equipo tiene la base uno de ellos puede caer en el error vamos a decir comillas porque no está mal tampoco y le da la base no cuando está mal porque si quieren o sea si quieren tu base de datos es porque quieren citarte y eso quiere decir que han leído tu estudio entonces está muy bien le entregas la base bueno a tu compañero porque tú lo leíste yo no te voy a dar la base se van a dar cuenta de lo que hice y otra persona X se da cuenta ya toma la base no pasa nada y todo fue entre comillas piensa todo fue legal ese investigador mira la revisión hace la revisión sistemática a veces también los mismos investigadores revisan la base hacen rápido el análisis ah bueno le salió este dato ya pues será por algo comparten la base de la revisión sistemática y ahí se dan cuenta alguien de los investigadores que lo lee se dan cuenta oye esto está mal ve ahí ve datos repetidos ve edades repetidas y se da cuenta que algo ha pasado analiza a fondo esa base libre y se dan cuenta que ha habido una falsificación de datos sucede cuando también sucede cuando le pides la base de datos por ejemplo queremos ser una inspectoría de estos estudios estimado persona X dame por favor tu base simplemente te he tocado a ti y quiero supervisarla ¿no? ah no este lo perdí justo lo perdió el día que le iban a pedir ¿no? entonces esas cositas ya te hacen sospechar ¿no? no es común pero sucede por si acaso solo que en Perú todavía no es tan visto todavía no se no se ve tanto ¿no? espero que se haya respondido tu pregunta Mariana doctor disculpen la ENDES se puede usar sí a ver la ENDES se puede usar para investigación por supuesto lo que tienen que conocer por cultura general es que la ENDES en forma general no necesita pasar por comité de ética ¿por qué? porque la razón por la cual la ENDES fue recolectada no fue con el propincipio de investigación cuando tú recolectas una base de datos que no fue con objetivos de investigación y tú quieres esa data para investigación no no es necesario pasar por comité de ética pasas por comité de ética cuando tú vas a recolectar de manera primaria los datos ¿no? para tu investigación o no existe ya una base de datos ¿no? para eso la ENDES no necesitas pasar por comité de ética de manera general porque la ENDES primero fue una base de datos ya de eso libre anónima porque no hay o sea no hay como sepas de quién son esos datos ¿no? y de esa manera y debido a que la ENDES desde un principio se recolectó para cosas que no fue de investigación sino para conocer un comportamiento para salud pública no necesitas pasar por comité para ENDES y para otras como la ENAJO la EMPOVE y otras bases de datos secundarias esas no necesitas necesariamente pasar por comité ¿cuál es el comité de ética para recurrir bueno la RICCI tiene su comité de ética hay varios comités de ética bueno ya les van a hablar un poco de los tipos de comité de ética que hay en el país pero de manera general les puedo decir que la RICCI tiene su comité de ética si quisieran ustedes estudios más complejos como ensayos clínicos todo ensayo clínicos tiene que pasar por el comité de ética del INES pero para estudios observacionales para estudios que no pues obviamente cumpliendo la normativa básica es suficiente y está bien con un ambiente informado y todo lo demás con el comité ética de Ricardo Palma no hay problema también hay comité de ética en la UPC hay comité de ética en la San Martín y cada uno pasa por comité de ética de su universidad finalmente eso ya le van a seguramente en otra clase decir a profundidad pero la comité de ética central en este país es del INES y generalmente se usa ese comité para ensayos clínicos se utilizó bastante para la época de COVID porque empezaron a ensayos clínicos por ejemplo un ensayo clínico para el estudio de plasma para COVID por ejemplo muy bien bueno creo que ya no hay más preguntas muchísimas gracias de nuevo doctor y esperamos contar con usted para próximas ponencias además mencionarle que en los próximos días le estará llegando su correo su certificado por su participación como ponente y que tenga buenas noches muchas gracias con todos buenas noches cuídense bastante nos vemos hasta luego doctor chicos ustedes aún no se vayan se estará pasando por el chat el link del post test en un ráctico recordarles que tendrían que haber llenado el pre y el post test para que sea válida su participación y que el post test deben aprobarlo con una nota mayor o igual a 12 respecto al certificado las indicaciones están en el chat pero igual les aviso para ser acreedor del certificado deberán asistir a cuatro de las seis ponencias que se van a realizar esta ya era la primera y claro haber completado cuatro de los seis de los pre y post test siendo los post test debiendo aprobarlo con una nota mayor o igual a 12 y la próxima ponencia se dará el día de mañana que será sobre autoría responsable será a las 8 pm de igual forma si hay personitas que son de otros países voy a poner las horas también respecto a sus horarios de sus países para que no haya ninguna confusión y pues esperamos contar con su participación y ya les pasaré el link por el chat y cuentan con 15 minutos para ello y ya está y ya está Gracias por ver el video.